bueno pues os traigo una lista de juegos 2d bastante bastante potente yo creo que no conoceréis muchísimos de ellos ya sabéis que en el canal son muy amantes de los juegos 2d de lo que serían por los videojuegos clásicos o modernos con sabor a clásico y os traigo como digo 10 juegazos que os van a encantar y que no son muy conocidos por eso y sacando papel y lápiz porque se vienen 10 juegazos y de género muy variado en la descripción podéis poner los juegos que os gusten en el chat podéis comentar más juegos Juanma posiblemente muchos de ellos ni los conoce empezamos Juanma con el primer juego por supuestísimo ya sabéis que a mí me encantan los matamarcianos a mí también wall frame creado por astroport en 2016 un shooter muy inspirado en raiden por tanto un shooter con historia clásica no sin muchos preámbulos de matar todo lo que se pone por delante 10 fases muy intensa con un 2d muy muy bonito Juanma con los jefes finales ya sabes grandes espectaculares está equipada como estás viendo pues por un mega rayo y por dos satélites que va cogiendo distintas habilidades o muy clásico me recuerda mucho pues a uno de los primeros shooters que fue mi vida que fue sevius de nancor y la verdad que esa mezcla de 3d con con 2d queda queda fantásticamente bien bueno el segundo Juanma kogen sword of rewind es un juego que tiene un toque megaman muy influenciado por otra saga azure striker bolt este juego es muy parecido es también de scroll lateral y tiene una peculiaridad y es que la chica que estáis viendo aquí con esa espada la espada le permite como rebobinar los últimos tres segundos después de su muerte no y es un poco la gracia del juego muy colorido pixel art también muy muy chulo a quien le guste los megaman y ese tipo de juegos de acción 2d lateral incluso la saga gumbolt con el que tienen un crossover porque en futuro van a sacar un dlc con uno de los personajes de la saga gumbolt dentro de este universo pues les va a encantar muy buena pinta yo he jugado los gumbol de nintendo switch y son juegos súper adictivos y me llama muchísimo la atención que éste ya adopta una especie de sprite 2d hd bastante bastante interesante y lo de la mecánica de tener que poder rebobinar y evitar tu muerte la verdad que es súper interesante pues éste son el típico juego que nintendo switch pues brillan con luz propia salió hace muy poquito lo tenéis por cierto en formato físico ahora mismo en límite run lo podéis disfrutar donde queráis pasamos a tercer juegazo un juego mucho más sencillo mucho más clásico mucho más plataformero como un rocket night como un juego clásico 16 bits de nuestra mega drive hablo de bird blade un juego con un pixel art precioso como digo un homenaje a los 16 bits es una auténtica cucada y una auténtica maravilla como estoy viendo el protagonista pues utiliza su barba a modo de de arma a modo para escalar muy interesante muy lo que tú dices tú recuerda muchísimo a la época de mega drive de supernest bien de lo que pasa que con mucho más colorido y a mí me trae sobre todo mucho recuerdo a wonder boy y la verdad que es súper original el tema de utilizar la barba para poder moverte por todas las partes además tiene una mecánica muy interesante que no te he contado las fases las puedes elegir jugar las de día o de noche y depende como las juegas de día o de noche tienen secretos diferentes sí señor lo tenéis por cuatro duros sí que funciona en cualquier pc fíjate ahí que se ha puesto en modo 8 bits no tiene mucho detalle un homenaje lo que sería a los juegos de 2d de la época no ahora viene un juego juanma que salió en xbox live en 2011 y que luego se reeditó en pc en 2017 con algunas mejoras y visuales pero vamos era el mismo juego vale hablo de the dishwasher vampire smiles de ska studios como digo un juego 2d super siniestro hack and slash en donde tenemos dos personajes de diswasher y yuki y que tema de combate es una auténtica delicia es un hack and slash dos gros lateral yo soy de los que me gusta bastante y sobre todo como estás viendo es muy 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 brutal y muy gore uno de mis juegos favoritos de xbox live me lo pasé en su momento me gustó muchísimo una mezcla y rara de day my cry pero en formato dos dimensiones con un sistema cuánto como te he dicho muy chulo a mí me he recordado saber a un juego que te gusta mucho splatter house sabe si señor un poco la distancia no tiene algo no mi original y los combates contra los final bosses son súper desafiantes pasamos al siguiente el juego se llama the background está hecho por otk games es un auténtico homenaje a los juegos de vanilla wear parece un juego de vanilla wear pero no está hecho por ellos es un juego hecho por tres personas y ojito es juanma porque es un tinto que de metroidvania de juegos de rpg de acción de esclare lateral y en español mola muchísimo porque el personaje se va desarrollando muy muy bien y tiene muchísimos objetos pociones e incluso podemos incluso cocinar comida y tal y sobre todo llama mucho la atención ese estilo donde que estás viendo no muy eso muy estilo dragon scroll y jugar en nintendo switch como siempre digo en esa pantallita pues una auténtica maravilla a mí me llama mucho la atención que este juego hayan podido hacerla tres personas no lo conocía la verdad y yo la verdad que mira este juego creo que le voy a dar una oportunidad mira ahora viene un juego que ha llegado a game pass este mismo mes pero que tampoco ha hecho mucho ruido y que yo he traído aquí porque creo que es un gran juego hablo de the school the hero slayer este juego está realizado por new with games es un roguelike de los que te gustan a ti 2d pixel art precioso muy 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 difícil y que como estás viendo llevamos un esqueleto que cambia su cabeza puede llevar hasta dos cabezas intercambiables y dependiendo de la cabeza que se ponga pues va a tener distintas habilidades ya digo puedes cambiar de cabeza muchas veces pero sólo puede llevar dos cabezas encima tiene niveles que se van generando ya sabes de forma aleatoria y ha tenido buenas críticas y con un pixel art espectacular como estás viendo está precioso está guapísimo este juego tiene una pintaza es como si hubieran metido en una costrera de cap attack la dinamite head y el kit cameleon totalmente sí señor de todos los que más puestos el que más ha gustado si este último que recuerda mucho a mí habladísimo de cells y la verdad que si encima es roguelike tiene toda 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 mi atención ahora viene otro juego que ya más clásico vale y se llama golden force lo realiza story bird games lo tenéis en físico en amazon por 13 euritos vale salió en 2021 un juego de acción lateral sin grandes pretensiones simplemente divertir un homenaje a los 16 bits se puede jugar a dos playas los dos juntitos plataformeo luteo mercadeo de objetos me ha encantado me ha encantado este no lo conocía yo y la verdad que es que mola siempre lo que digo lo mismo lo que un juego 2 de cuanto más price de animación tenga más lo cerca de ese ceniz que era meta de slug en la época de neo geo me parece totalmente perfecto tío este juego me lo pienso me lo pienso pillar es decir lo cuando termine el directo me lo voy a comprar lo he gastado todo ahora viene otro juego que este quizá para mí es de mis favoritos de la lista hablo de greek memories of azur realizado por navegante entertainment lo sacaron en 2021 un grandísimo metroidvania con un aspecto 2d precioso de unas 10 horas de duración nos propone bueno pues que llevar a tres personajes que tienen distintas habilidades tendrás que ir combinando por lo que he estado viendo elegir un personaje u otro para ir pasando los diferentes puzzles y las diferentes fases del juego me parece precioso y si encima es un juego rollo metro ibania 2d comander lilis o como ori oye bienvenido sea muy 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 bonito y con una limpieza y con una actitud artística realmente precioso además hay gente en el canal que parece que lo ha jugado y lo recomiendo también así que nada me lo apunto en la lista porque este tiene muy buena pinta bueno juan más siguiente juego y lo considero uno de los mejores su tenaz del último tiempo de racing star games nada menos llega este natsuki chronicles exclusivo de xbox durante un año muchas gracias sí señor como lo que está puesto es que este juego lo disfrutado yo muchísimo a ti que te guste tanto el aeroblaster es esta fase es un homenaje aeroblaster 10 niveles dos modos tiene un modo historia que es como un poquito diferente del que va siendo como una línea temporal y luego tiene un modo arcade que bueno que es más tipo modo arcade sin tanta historia mientras que en el modo historia vas como desarrollando mediante experiencia en el modo arcade vas cogiendo power apps típicos en cajita no es un ballet gel cosa que me gustó muchísimo aunque el juego bastante complicadillo a mí me gustó mucho fue de los primeros juegos que salió en equipo 1x un juego gráficamente muy sencillito yo lo recomiendo encarecidamente y como ha dicho arnan tanto el modo arcade como el modo historia entre comillas son muy 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 recomendable a juanma le gustó mucho así que sello de garantía juanma apruebal y el último juanma este sí lo hace inicrates crearon el juego llamado dragon market for death eso sí 11 años de desarrollo se han tirado porque este juego se anunció para psp y ahora ha llegado un lore bastante potente y bastante fuerte con un juego de rol como está haciendo 12 que tiene para mi gusto un gran fallo y es que se puede jugar a cuatro jugadores pero sólo en línea el juego como estás viendo está completamente en inglés no está en español la vez que es un juego para amantes de los que os guste el género 2d cross lateral y poder jugar con los amigos está muy chulo bastante complejo la profesión está bastante chula las clases están muy marcadas pero sobre todo lo que más mola para mi gusto es su aspecto visual es muy muy bonito se nota que inicrates siempre hace joyitas muy buena pista la verdad muy muy buena pista con un arte 12 muy currado y la verdad que un juego totalmente desconocido por mí que me recuerda a los grandísimos clásicos de playstation 1 que era hace 30 años hubiéramos flipado con este tipo de juego ahora pues uno más pero bueno juanma para aquí termina el top de 10 juegos desconocidos 2d actuales que espero que haya gustado y espero que te haya gustado a también juanma y este top había había algunos juegos que se había conocido que se había jugado pero hay alguna que otra joyita muy muy interesante que la verdad porque que te lo vas a comprar eh sí 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 me merece muchísimo la pena pues juanma muchísimas gracias como siempre tío otro dominguito más y siempre aniversario 1 de marzo aniversario soltamos esta xbox series ese un abra tarta o no a ver a ver a ver a pisa tarta pisa tarta muchísimas muchísimas gracias de corazón y como siempre digo nos vemos en el próximo viaje se os quiere adiós 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 si Gracias por ver el video.